Deja la cancela abierta, ma Que el grupo no para de investigar Ya tienen fotos nuestras Y yo quiero darte una vez más Por si nos tiras la puerta Ojalá esté yo de madrugada Enredado entre tus piernas Y adentro me venga a visitar Deja la cancela abierta Y espérame despierta que vengo de corona a una huerta Quítate la ropa en la habitación Pa' aprovechar rato si voy pa' prisión Si me atrapan hoy o me libro mañana Todo lo que hacemos lo hago por la lana Por si acaso van a romper la ventana Nos pillen de nubes y ha matado las ganas Y después que venga lo malo Si ya te jale del pelo Siempre es que yo me mascaro El justificante bueno Ya he estado hecho y pegar palo Voy pa' tu casa primero Pa' hacerlo como te dije Que me guarde el dinero Deja la cancela abierta ma' Que el grupo no para investigar Ya tienen fotos nuestras Y yo quiero darte una vez más Por si no tiras la puerta Ojalá yo esté de madrugada Enreda entre tus piernas Después de haber da un palo Y adentro me venga a visitar Yo enreda entre tus piernas Después de haber da un palo Con ganas de que entiendas Más que ya coronamos Uno me quiere me muerto y otro preso Pero sigo con lo mismo estoy asuelto Yo no me quito esta vida ni lo pienso Y es que nadie va a decirte ni un desprecio Eres tú mi pistola Te juro que no estoy vale a sonar La bala bebe que más me perfora En la traza pero llevo la hora Eres tú mi pistola Te juro que no te iba a dejar sola La bala bebe que más me perfora En la traza pero llevo la hora Deja la cancela abierta ma' Que el grupo no para investigar Que ya tienen fotos nuestras Y yo quiero darte una vez más Y yo quiero darte una vez más Por si no tiras la puerta Ojalá yo esté de madrugada Enredada entre tus piernas Enredada entre tus piernas Y adentro me venga a visitar Y yo quiero darte una vez más Y yo quiero darte la verdad Enredada entre tus piernas Y yo quiero darte tu piernas